¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar del core, para qué sirve y si estáis aburridos como yo de hacer tanta plancha voy a presentar tres alternativas que estoy seguro que te van a gustar para darle caña. Venga, pero empecemos por el principio. Lo primero que tenemos que saber es qué es el core. El core son todos esos músculos que rodean nuestra columna vertebral, los abdominales de la cara frontal, de los lados, los erectores espinales, pero también hay otros músculos que forman parte del core y no están ahí. Otros que son como el dorsal ancho, el flexor de cadera, los glúteos. Entonces, creo que una mejor definición para saber qué es el core es que son todos esos músculos que ayudan a estabilizar la espalda. Nuestros brazos, nuestras piernas necesitan un punto fijo desde el que moverse, en este caso la columna. Así a través de él podemos transmitir las fuerzas y podemos ejercer fuerza con ellos. Si nuestra espalda dejara de hacer esa función de estabilidad, otras estructuras del cuerpo se encargarían de hacerlo. Aquí el trabajo lo tiene que hacer a él. Y ahí es cuando vienen nuestras lesiones por sobrecarga, nuestras pérdidas de energía y nuestros dolores en la espalda. Entonces, estoy seguro que ahora me entenderás mejor cuando te digo que para trabajar esa función estabilizadora de la espalda, que tanto nos ayuda, poco nos sirve trabajarla de manera tradicional, como se estaba haciendo con los abdominales o con arqueamientos lumbares, movimientos en los que hay un movimiento, y justamente fortalecen eso, el sacar a la espalda de posición. Lo que necesitamos es trabajarla con ejercicios que comprometan su estabilidad, ejercicios que sean isométricos, ejercicios que trabajen la resistencia muscular y sobre todo la coordinación. Que todos esos músculos de los que hemos hablado aprendan a trabajar juntos para estabilizar la columna. Y por eso mismo, a los preparadores nos gusta mucho mandar el trabajo de planchas, que estoy seguro que habéis hecho hasta aburriros de ellas. De hecho, yo tengo que luchar con mi cabeza cada vez que las tengo que hacer, para no quitarlas del entrenamiento o hacerlas hasta final. Así que yo les traigo justo eso, tres alternativas para los que estamos fritos de las planchas, y aún así queremos seguir trabajando esa capacidad de estabilizar nuestra columna vertebral. Sí, el primero de ellos es el delán de extensión de espalda desde sentado. Nos vamos a apoyar en el borde de un banco y con los pies fijos en la pared, que van a actuar a modo de seguro para que no nos caigamos, lo primero que haremos será posicionar nuestra espalda en la posición neutra. Con los brazos cruzados en el pecho, iré descendiendo de posición sin variar la posición de la espalda, hasta que empiece el tembleque, ahí para o incluso un poquito antes. No te preocupes por ese tembleque porque son los músculos que están aprendiendo a organizarse. Si queremos reducir la carga, lo único que tenemos que hacer es inclinarnos menos o incluso llevar las manos a las caderas, y si la queremos aumentar, llevar las manos a las nucas, atrás o incluso sujetar un peso. El segundo es el de la antiflexión en fútbol. Ojo a este porque cuando retáis pica y pica mucho, así que cuidado, colocaros de rodillas en el fútbol, más o menos a la mitad del fútbol. Y las plantas de los pies totalmente apoyadas en la pared. Si no apoyáis los talones, vais a notarlo mucho en los gemelos, así que recomiendo empezar con los talones apoyados. Ya te digo, la planta totalmente apoyada. Desde ahí vamos a formar una línea recta, desde las rodillas hasta la nuca, y forzar esa extensión de cadera, que se suele quedar un poquito atrás. Descenderemos hasta que notéis la suficiente tensión. Si apoyáis las rodillas más abajo en el fútbol, va a ser mucho más fácil. Y si las colocáis un poquito más arriba, espero que sepáis estirar los hígios, porque lo vais a necesitar. Y el tercero es una antiflexión lateral. Si alguna vez os habéis ido a hacer la compra y os habéis pasado, estoy seguro de que sabéis lo que se siente al llevar un lado más cargado que otro. En este ejercicio vamos a intentar que no se note para nada. Vamos a coger un peso en uno de los lados solamente, y vamos a intentar nivelar tanto los hombros como las caderas. Un lado tiene que medir lo mismo que el otro. Es una de las pistas que damos para que sepáis que todo está en su sitio. Si te animas y quieres practicar un dinámico, vamos a caminar como si fuéramos modelos, bien erguidos, sin que se note que estamos llevando un peso. Pues ahí lo tenéis, chicos. Son tres ejercicios que podéis emparejar perfectamente con vuestros ejercicios de fuerza, o incluso hacerlos a modo de circuito. Tres series de 20 segundos yo creo que es un buen punto para empezar. Bueno, señores, yo soy Adrián González, preparador físico y director de aquí de S4S. Ya sabéis que un me gusta os agradece, un compartir con gente como nosotros, que no queremos saber nada de las planchas todavía más. Y si te suscribes, básicamente, es querer la leche. Un saludo, amigos. ¡Suscríbete!